Justo que pensaba en vos, caí muerto. ¿Qué le dio al pequeño dios del centro gris del abismo? Solo sé que no soy yo a quien duele, solo sé que no soy yo a quien duele. Música Oye dime nena, ¿dónde ves ahora algo en mí que no detestes? Música Que solo y triste voy a estar en este cementerio. Música Que calor hará sin vos, envidado. Música 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 Música